Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar del duotono. Duotono, o sea, dos tonos. El duotono es un sistema de impresión que utiliza dos colores sobre el papel blanco. ¿Qué significa esto? En la impresión offset, que es la impresión que se utilizaba hasta hace poco tiempo en la mayor parte de las publicaciones, revistas, diarios, folletos, catálogos, se utilizan cuatro colores. Los cian, el magenta, el negro y el amarillo. La característica de este tipo de impresión es que no se imprime todo junto como se realiza hoy en día en la impresión digital. En la impresión offset se imprime un solo color a la vez, o sea, es una pasada del papel por la impresora para cada color. El papel pasa por la impresora cuatro veces. Para cada pasada se tiene que limpiar la máquina impresora y se tiene que colocar el nuevo color. Esto conlleva a que haya un costo y un tiempo, por lo general, bastante amplio. Hoy en día con las impresiones digitales está un poco relegada, aunque de todas maneras se sigue utilizando. Como es un tipo de impresión que, salvo que se hagan tiradas demasiado grandes, como cuatro mil, cinco mil ejemplares, tiene un costo bastante excesivo, se trató en su momento de abaratar estos costos. Por lo tanto, se comenzó a imprimir a dos colores. De esta manera nació lo que se podría llamar el duotono. Por lo general se utilizaba el negro junto con otro color. No hacía falta que fuese parte de los colores primarios en la impresión, el cian, magenta, el amarillo y el negro. Se podía utilizar también lo que se llamaban tonos pantone. Eran colores puros, colores planos. No era necesario realizarlos con la combinación de otros colores. Esto abarataba mucho los costos y los tiempos de impresión y los ilustradores, los artistas de la época, para imprimir comenzaron a realizar las ilustraciones utilizando solamente dos colores. Estos son algunos ejemplos de ilustraciones realizadas a dos colores. Trabajar a dos colores no significa estar necesariamente limitados. Con dos colores se pueden obtener muchísimos tonos, muchísimos valores, toda una gama riquísima de claroscuros. Aprovechando el blanco del papel, como decía recién, como tercer color, se podía trabajar con las transparencias de los demás colores, tanto el negro como del color que se eligiese, que por lo general era el azul para situaciones, para escenas nocturnas y el rojo para escenas diurnas. De todos modos, esto no era excluyente. Había artistas que utilizaban el rojo para escenas nocturnas y el azul para diurnas. O tal vez algún otro color como podía ser un naranja o cualquier otro tipo de color. Esto no era una limitación para los artistas. ¿Qué importancia tiene esto para el arte pictórico? ¿Por qué utilizar dos colores cuando realiza una ilustración o un cuadro o cualquier dibujo? La ventaja que tiene es que uno no se concentra o no se distrae tanto con los tonos, con los colores en sí mismos, sino que se trabaja prestando más atención a los valores, al claroscuro. Cuando uno tiene cierta dificultad en el manejo de los colores, conviene siempre reducir la cantidad de colores. Es, digamos, una opción un poco más rica al trabajo monocromático, al trabajo blanco y negro. Voy a probar a realizar una ilustración con dos tonos, con dos colores. Voy a utilizar el negro y un azul. Voy a trabajar con tinta china y acuarela sobre un papel blanco. Voy a comenzar tirando líneas negras, líneas sueltas, con la línea mosca, como expliqué en un vídeo anterior. A partir de este grabato, de estas líneas que veo sobre la hoja de papel, voy buscando las formas y voy trabajando estas formas. Voy comenzando a trabajar también las sombras, el claroscuro de la composición que voy logrando y voy también utilizando con acuarela el color que elegí. En este caso es un color azul. Al ser un trabajo figurativo, en este caso voy a obtener dos figuras y las dos figuras van a tener cierta predominancia sobre el resto de la composición. Por lo tanto, al utilizar el color, puedo elegir dos opciones, o trabajar las figuras con este color y el negro y el blanco del papel, o trabajar el fondo, que es lo que voy a hacer en este caso. Voy a trabajar sobre todo el fondo con este color azul, de modo que quede en un segundo plano y resalte más las figuras trabajadas con el negro de la tinta china. Como siempre, voy elaborando de a poco las figuras, voy siguiendo lo que me sugiere el trabajo, la obra, esta composición. En este caso voy obteniendo dos figuras femeninas. No conviene darle demasiada importancia al color que se elija o que compita demasiado con el otro color, en este caso el negro. Conviene siempre que predomine uno de los dos colores y que el otro sirva como complemento. Esto es como para lograr que sea la composición un poquito más armónica, que el dibujo quede un poco más agradable a la vista. Esto es lo que voy logrando de a poco. Bueno, voy dando pinceladas, voy diluyendo la tinta y la acuarela que voy colocando por detrás. Trato también que se mezclen un poco la tinta china con la acuarela y este es el resultado que he logrado trabajando así con dos tonos. Es una práctica bastante interesante. Sale un poco, repito, del blanco y negro tradicional. Es agregarle algo más a la obra, enriquecerla un poco más y de esta manera se pueden ir agregando otros colores a medida que uno vaya agarrando la práctica, a medida que uno vaya logrando más confianza con el manejo de los colores y sobre todo de los valores y el claro oscuro. Por lo tanto, más allá de la importancia que pueda tener en la impresión, el duotono, esta impresión a dos tonos o a dos colores, también puede tener mucha importancia en lo referido a lo pictórico, como práctica, como ejercicio, como para ir acostumbrando la cabeza y la mano a trabajar con diferentes valores. Y esto es como un primer paso como para después ir enriqueciendo nuestros trabajos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya resultado interesante. Les agradezco una vez más por haber llegado hasta acá, por haber visto este vídeo. Si quieren pueden suscribirse. Es el botón rojo acá abajo. No cuesta nada. Es totalmente gratis. También pueden comentar, dar un like o tocar la campanita para recibir la notificación de nuevos vídeos. Les dejo un saludo y será hasta la próxima. Chau.